Está muy bien. Tu hijo íntimamente quería que fueras presidente de Peñalol en algún momento. No sé, yo fui suplente del papá. Sí, pero, digo, tenía una perelección muy grande por vos tu papá. ¿Vos no querés en algún momento ser presidente de Peñalol? Presidente es Juan Pedro y estoy orgullosísima de que sea Juan Pedro y lo apoyo en todo. Y también es otra persona que cuando hace algo, digo, por algo será y lo apoyo, ciegamente, en todo. Yo, como siempre digo, estoy al servicio de toda la sociedad. Si en algún nicho de la sociedad me piensan que yo puedo hacer un bien para algo, lo hago. Pero ya te digo, para fútbol y para Peñalol, hoy Juan Pedro, sin igual a dudas. ¿Y en el futuro cercano también? Juan Pedro, dice que si Juan Pedro un día me dice tú te gustaría o quisieras acompañar en alguna parte de la directiva, digo, sí, lo hago, lo quiero a Peñalol. O sea, lo tengo muy incorporado. Realmente, lo quiero a Peñalol, mucho. Ahora, ¿todos tus hermanos son fanáticos de Peñalol? Mis hermanas son también, les gusta mucho el cuadro y todo, pero no son tanto de ir a la cancha como yo. Se hace un poco porque también, durante muchos años yo acompañé al papá. Yo le manejaba, yo, hasta el día de hoy, el lugar reservado que dice el presidente Peñalol, me lo dejan, lo dejan para mí. ¿Por qué? Porque fui tantos años con él, mira, tantos años donde yo estacionaba, que Juan Pedro, a mí me dice, mira, ese lugar, en el estadio es el tuyo. Entonces, también es un gesto que me parece humano, que me parece como hablábamos al principio, que está también lo que es la parte humana, tierna, no sé. ¿Por qué?